Muy buenas a todos, vamos a ver en este vídeo qué es una pinza amperimétrica, vamos a ver la utilidad que tiene en el automóvil, que es muy muy interesante, qué tipos, aquí sobre la mesa tengo tres tipos de pinzas amperimétricas distintos, y vamos a dar unos consejos para realizar una correcta medida de las corrientes en el automóvil. La pinza amperimétrica básicamente es un instrumento que mide la corriente que atraviesa o que circula por un conductor. Es un instrumento muy cómodo, suelen venir con otras opciones de medición como puede ser corriente alterna, resistencia, tensión, etc. Y bueno, en realidad yo aconsejo utilizarla solo para medir corriente, ahora veremos por qué. En cuanto a los tipos, yo aquí tengo tres tipos, este de aquí es un tipo de pinza amperimétrica cuyo sensor es un transformador, sería el secundario de un transformador, entonces la corriente que atraviesa o que circula por el cable, sabemos que genera un campo magnético, pues bueno, ese campo magnético induce en el secundario de este transformador que hay aquí en la pinza, una corriente que llevado a un microprocesador la pinta, bueno, la indica en la pantalla. Esta pinza es una pinza que cuesta del orden de 10 euros y que, bueno, alguna vez algún alumno se lo ha comprado sin preguntar y, bueno, pues se ha metido, por así decirlo, la pata. ¿Qué le ocurre a esta pinza? Bueno, pues que solamente mide corriente alterna. En el automóvil corriente alterna no vamos a medir, salvo los eléctricos híbridos, en el automóvil prácticamente el 100% de la corriente que circula por él es continua. Aquí tenemos otra pinza, esta ya sí que es una pinza que mide corriente continua, tiene dos escalas, 430 amperios y 700 amperios. Y bueno, aquí en su pinza no tiene un transformador, no tiene un bobinado, un secundario de un transformador, sino que tiene un sensor HAL. Ese sensor HAL ya sí es capaz de medir tanto corriente alterna como corriente continua, aparte pues tiene otras funciones de medición de tensión y de resistencias y continuidad. Y bueno, otro tercer tipo de pinza, es una pinza también para medir corrientes, pero bueno, esta pinza no tiene pantalla, esta pinza se conecta a un osciloscopio, es una pinza de osciloscopio. Esto que indica, pues bueno, hace falta el osciloscopio, ahora falta un ordenador en este caso que va a dibujar la señal en la pantalla del osciloscopio. Esta pinza es muy adecuada para medir señales eléctricas entregadas por los sensores, las pondremos en funcionamiento a lo largo del vídeo. Bueno, hasta ahora cuando queríamos medir una corriente en un circuito, pues deberíamos de configurar el polímetro para medir corriente a 10 amperios, máxima escala, y bueno, abrir el circuito y conectarlo en serie. Yo he montado aquí un circuitillo con una bombilla, simple y llanamente. Vale, para medir la corriente en este circuito, lo que tengo que hacer es abrir el circuito y conectarlo en serie. Ya lo tenemos, 1,7. Muy sencillo. Vale, pero ocurre que esto en el coche no es tan sencillo, en el vehículo no es tan sencillo. Abrir circuitos, cortar cables, luego soldar, es un engorro bastante peligroso, porque incluso hay circuitos como el del motor de arranque o de alternador, que a veces ni llevan protección por fusible. Además, implica un peligro bastante grande. Bueno, para medir la corriente ya no me hace falta el polímetro, ahora vamos a utilizar la pinza emperimétrica. Voy a cerrar el circuito como estaba, y voy a coger mi pinza emperimétrica. Bueno, ha alimentado el circuito. Vamos a ver, bombilla encendida. Tengo que conectar la pinza emperimétrica. Encendemos, vamos a poner escala 430 amperios. Y bueno, lo primero de todo es importante, ya está marcando la pinza emperimétrica sobre los 200 miliamperios. Las pinzas emperimétricas que tienen sensor Hall, le afecta al campo magnético terrestre y otros campos magnéticos que pueda haber alrededor suyo. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste a cero. Esto lo tienen todas las pinzas emperimétricas. Una vez hecho el ajuste a cero, ya podré medir la corriente que circula por el circuito. 1,6-1,7 amperios. Bueno, otra de las cosas que hay que tener muy presente es que la pinza debe estar completamente cerrada. Aquí, cerrada. Si hay otros cables, otros mecanismos que no permiten el cierre, la medida no va a ser correcta. Fijémonos que si abro un poquito la pinza, en cuanto que abro la pinza, la medida se altera. Aquí me está marcando signo negativo. No quiere decir que la corriente sea negativa, sino que tiene un sentido u otro. Si yo abrazo el mismo cable con la pinza, ahora le doy la vuelta, abrazo el mismo cable, podemos ver que ahora el signo es positivo. Simplemente es el campo magnético, está midiendo el campo magnético que genera la corriente que circula por este cable. Bueno, pues ese campo magnético tiene un sentido u otro. Otro de los aspectos muy importantes a considerar es que solamente tengo que abrazar uno de los cables del circuito. Si, por ejemplo, en este abrazamos los dos cables del circuito, voy a medir... Vamos a ver si lo consigo. Vamos a medir la corriente que entra, o sea, sale de la batería, circula, corriente, atraviesa bombilla, sale bombilla y vuelve a la batería. Se están generando dos campos magnéticos de la misma magnitud y sentido contrario, que se contrarrestan y por lo tanto la pinza amperimétrica no realiza medición alguna. De acuerdo, entonces es imperativo abrazar un solo cable del circuito, bien sea el de ida o el de vuelta. Bueno, un último apunte sobre esta pinza antes de pasar a la del osciloscopio. Esta pinza en concreto tiene la función máximo y mínimo, es una función muy interesante porque nos va a permitir medir la máxima corriente, por ejemplo, en el motor de arranque, el máximo consumo de motor de arranque. Es muy sencillo de utilizar, se selecciona la escala de amperios, se usa el botoncito máximo, mínimo y se pone en marcha del circuito. Veremos que queda reflejado en pantalla la máxima corriente en un momento determinado, en un pico de corriente. Ahora en el osciloscopio lo vamos a ver mucho más claro. Lo que marcaba antes era 1,7 amperios y esa corriente corresponde a la corriente eficaz. Esta es una corriente en un instante de tiempo porque al principio la bombilla está fría y hay un paso de corriente muy grande puesto que es un apetece. Bueno, y por último vamos a ver la pinza amperimétrica para osciloscopio. Aquí tenemos dos pinzas, aparentemente son muy similares. Lo único que cambia es que esta mide hasta 650 amperios y esta hasta 65 amperios. Son pinzas que llevan en su interior una pila de 9 voltios e incluyen un cable que ha de conectarse al osciloscopio. A través de un conector BNC conectamos al osciloscopio a través de USB al ordenador. Esta pinza por ejemplo a 65 amperios tiene el selector de apagado encendido y hay que seleccionar una de las dos escalas. Tiene dos escalas, un milivoltio 10 miliamperios, un milivoltio 100 miliamperios. Luego en el software de gestión del osciloscopio deberíamos de seleccionar la misma escala. Por lo demás son ambas iguales, solo que una mide más corriente que otra. Al igual que la pinza anterior, la pinza que mide corriente continua, tiene su pulsador de ajuste a cero. Ahora lo que voy a hacer es simplemente conectar esto aquí, para medir la corriente que consume la bombilla, y lo vamos a ver en el ordenador. Ventajas de esto, pues que mide corriente de sensores actuadores. Es una ventaja muy grande sin tener que pinchar cables, sin tener que desconectar nada. El inconveniente, bueno pues es un engorro ir con este osciloscopio al vehículo y con el ordenador. Habría que hacerse un banco de trabajo para ir trasladando, sería lo más aconsejable. Bueno, ya he hecho la conexión al osciloscopio, he arrancado el software de gestión de este osciloscopio en concreto. Y bueno, la configuración la vamos a ver un poquito por encima, la base de tiempo está en 10 milisegundos. He seleccionado canal 1, tenemos 500 miliamperios por división, de esta zona, de esta división a esta hay 500 miliamperios. He seleccionado la escala 1 milivoltios 10 miliamperios y, bueno, he mostrado, estamos mostrando en pantalla la tensión, bueno, debería ser la corriente, pero la tensión en miliamperios. Obviamente esto es un error de configuración, bueno, para mostrar esto, medida, vertical, es RMS. Bien, voy a encender la pinza, vemos que al encender la pinza hay un desajuste, tenemos que hacer el ajuste a cero como en la pinza anterior. Vale, ahí está, pulsando el botoncito de cero y voy a encender la bombilla, ya está luciendo, he encendido, he activado el circuito y, bueno, nos marca la corriente 1,74 amperios. Vale, que era pues lo que estábamos viendo antes. Obviamente, para ver esto no nos hace falta ni ordenador, ni osciloscopio, ni pinza para osciloscopio. Vale, esto no es la utilidad de esta pinza, la utilidad de esta pinza es que nos va a permitir ver señales que generan los sensores o bien señales que mandan las unidades de control a los actuadores. Bueno, vamos a ver un ejemplo, no he cambiado nada en el circuito, sigue la pinza en su sitio, he cambiado aquí en la configuración, sigue que he cambiado la base de tiempos a dos segundos. Vale, y he cambiado también los amperios por división, entre división y división, ahora hay dos amperios, antes había medio amperio y ahora la base de tiempos entre división y división en horizontal hay dos segundos. Bueno, ahora mismo el circuito está apagado, la bombilla no luce y si la encendemos, pues vamos a ver, vemos el transitorio, este pico de corriente. Vale, es que bueno, porque este pico de corriente, el hecho de que este pico de corriente se produzca es que la bombilla no es una resistencia simple, sino que es una PTC. Vale, entonces al principio el filamento está frío y hay un paso de corriente muy grande y conforme se calienta aumenta su valor de resistencia y disminuye el paso de corriente. Esto, esto sí que es interesante, muy interesante con esta pinza amperimétrica ver, esto no podemos verlo, no podemos verlo con la pinza amperimétrica, bueno, digámoslo así, normal y corriente. Estos picos de corriente nos sirven para detectar anomalías o averías en los circuitos. Os dejo algún enlace a un calentador de diésel, donde podemos ver que esta corriente en un momento dado disminuye. Bueno, nos sirve para detectar y diagnosticar averías. Este es uno de los grandes ventajas de esta pinza amperimétrica. Bueno, como conclusión, decir que la pinza que no mide corriente continua prácticamente no tiene utilidad en el automóvil, la descartamos. La pinza que mide corriente continua sí que es muy útil en nuestro taller para medir corrientes continuas en el automóvil. Es una pinza para medir corrientes continuas, pues no sé, el consumo de una bombilla, el consumo de motor de arranque, la corriente de carga del alternador, infinidad de corrientes continuas. Y la pinza de osciloscopio, aparte de poder medir también las corrientes continuas, es muy interesante para medir las señales que entregan los sensores y las señales que sacan los calculadores hacia los actuadores. Nada más, espero os haya gustado, os dejo en el enlace un poquito más de información, un formulario y nos vemos en el próximo vídeo.